El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes hoy, José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte, defensor de los motociclistas. Un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es miércoles 1 de febrero del año 2017 y aquí están los titulares de las principales informaciones del día. Así fue el operativo contra la banda que tiraba drogas desde la calle 45 hasta la cárcel Modelo. Siete capturados en cinco allanamientos en el barrio Caldas, Estorac, en Sarabanda. Miradores de las UIS y Altos de Fontana. Acusan a este paramédico de la motoambulancia de Samu de conducir borracho a exceso de velocidad bebiendo licor. Y estrelló un taxi, quiso volarse para no pagar. Estos son los dos atracadores que hoy asaltaron el banco BBVA en la estación de Volarquí, la carrera 30 con calle 54. Y estas son las arengas, los pitos, lo que dirán los vendedores ambulantes, los comerciantes, los motociclistas, los automovilistas. Y todos los que se quejan contra el ingeniero Rodolfo Hernández, la marcha es el próximo lunes 6 de febrero a las 10 de la mañana. La salida será desde la plaza de Mercado Central, en la carrera 16, entre calles 31 a la 33 y 34. Marcharemos pacíficamente hasta la alcaldía de Bucaramanga. La policía dice a los volantes que ya se están repartiendo porque no puede ser que una decisión del alcalde perjudique 10 mil empleos en la ciudad. Empieza a regir el código de policías, pero aún no saben los vendedores informales qué va a pasar. Los vendedores ambulantes del centro preocupados porque por nuevo código de policía les quitarán las mercancías, les impondrán costosas multas. Pero sin embargo hay 80 locales comerciales en el centro comercial Fegali para que los ocupen quienes invaden las calles. La ciudad de Bucaramanga se encuentra con buen abastecimiento de productos como frutas. Hoy empezó a cobrarse el IVA del 19%, pero algunos alimentos, gracias a Dios, han bajado de precio. ¿Cuáles son? Aquí les decimos. Según la sección El Encambre del canal TRO de Oro Noticias, en Florida Blanca el nido de corrupción ahora a los que se creen víctimas comprometidos en investigaciones que atacan al alcalde Héctor Mantilla y a sus amigos. El defensor de los motociclistas le pidió a la directora del Inderbu que gestione la construcción de un motódromo para botar la adrenalina, para que los pilotos practiquen y para evitar los piques ilegales y las caravanas que salen a hacer desorden los jueves. Mañana la policía tratará de controlarlos. Hasta una vivienda en el sector El Vergel de San Gil, exactamente sobre la calle 21. En San Gil encontraron una abuela muerta en el baño de su casa. Había fallecido desde hace ocho días. En Quirón, esta es la convocatoria a protestar mañana contra el alza del impuesto predial exagerado por parte de la alcaldía. Mañana jueves 2 de febrero a las 3 de la tarde esperan a todos los jironeses frente a la alcaldía en el parque principal. Directivos sindicales aseguran que un mal manejo. Ahora sí están asustados los directivos del sindicato del acueducto y algunos trabajadores que son producto de la politiquería, fiches políticos de los concejales, porque ya comenzaron a echar a funcionarios que no hacían un carajo y cuyos cargos eran innecesarios y le costaban mucho al presupuesto del acueducto. A múltiples efectos secundarios como insuficiencia renal... Mujeres, a esperar el tiempo que Dios las bendiga con un buen esposo y con unos hijos, porque la pastilla del día después no es garantía de prevenir el embarazo y además puede causar daños en los riñones de las personas que abusen consumiéndolas. Solo dos kilómetros de vías terciarias en Santander son transitables... En Santander, ocho mil kilómetros de vías a pueblos y veredas están en mal estado. Podrían ser mejoradas si el gobierno Santos libera recursos de regalías. Ojalá no se roben esa plata en estudios o contratos con serrucho que los politiqueros siempre tienen para pagar favores políticos. El primer mandatario de los colombianos anunció que de los seis billones... ¿Qué dijo el presidente Santos sobre estos recursos de regalías que pueden usarse en las vías terciarias? Aquí John López del Canal Trolles explica. Un accidente en la autopista en la Puerta del Sol, Carrera 15, donde un peatón que no usó el puente peatonal le causó graves lesiones a un motociclista que se desplazaba por su vía. Cerrarán 60 de 84 mataderos legales que existen... Cerrarán 60 de 84 mataderos que están legalmente constituidos en algunos municipios de Santander. Dicen que aumentaría el precio de la carne hasta un 20% porque de llevarse la carne de un municipio a otro encarecería los costos de transporte que finalmente lo pagarían los consumidores. Aquí continuamos con las ampliaciones de estas importantes noticias después de la pausa. Saludo, motero. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al promayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Este viaje comienza en el Hotel Ciudad Bonita, en la ciudad de los parques Bucaramanga. Está situado en el centro de la ciudad, el mejor lugar de partida para poner en práctica todos sus planes. Cada detalle del Hotel Ciudad Bonita está pensado en la experiencia para nuestros visitantes. Aquí encontrará cómodas habitaciones, servicios VIP, un espectacular restaurante caribeño de calidad internacional. Y espacios de relajación con el mejor estilo que solo usted merece. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la Avenida La Rosita 1815. For Plus. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo motero para todos los amigos que están con nosotros. Un saludo muy especial a Patricia Forero, secretaria del Interbu, Instituto de Deportes y Recreación de Bucaramanga. Esa bella mujer, Salsoman, además. Saludo también para Andrés Parra, para Consuelo Rodríguez Gil y Ariel García, que nos están sintonizando. Muchas gracias. Continuamos con el desarrollo de las importantes informaciones del día. ¿Cómo fue el operativo que dio con la captura de toda una banda llamada Los Tierreros, que desde horas de la madrugada lanzaban paquetes de marihuana, de bazuco, de perica, de coca, al otro lado a los patios de la cárcel modelo de Bucaramanga para que lo recogieran los internos? ¿Qué dijo el comandante de policía, el general Juan Librero, sobre este tema? Durante dos años, investigadores de la policía judicial le siguieron la pista a esta presunta banda, conocida en el mundo delictivo como Los Tierreros, de la que tenían informes que surtía de droga a reclusos de la cárcel modelo de Bucaramanga. Se materializó una operación denominada Los Tierreros, donde se logra la captura de siete personas, cuatro de ellas por orden judicial, por el delito de concierto para delinquir. Las acciones delictivas quedaron registradas en videos, donde se muestra claramente cómo los integrantes de esta banda, Los Tierreros, aprovechan las horas de la mañana para enviar la droga desde la calle hasta el interior de la cárcel modelo. Horas de la madrugada, ya todo estaba coordinado con los internos, en, vuelvo y repito, en espacios donde la guardia no estaba. Las capturas se produjeron en cinco allanamientos en los barrios Caldas de Florida Blanca y Estorajes, Sarabanda, Mirador de la Luiz y Altos de Fontana de Bucaramanga. En total fueron siete los detenidos. Se realizaron en los barrios alrededor de la cárcel, se hicieron cinco allanamientos, cuatro de las capturas fueron por orden judicial, que fueron el resultado del trabajo investigativo. La policía no tiene claro cuánta droga podrían haber introducido mediante esta modalidad al penal, pero se sabe que cada paquete tenía un contenido de 250 gramos, que era lanzado desde la calle. Es muy relativo, ¿no?, dependiendo de la cantidad de marihuana que se negociaba, que se lanzaba, entonces de eso dependían los pagos que se realizaban. Los capturados serán judicializados por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Qué bien, por ese excelente trabajo que realizó la Policía Nacional y el trabajo de inteligencia de la Unidad de Delitos por Ley 30. Muy bien, muchachos, sargento, mayor, qué barraquera. Sigan haciendo ese trabajo y además recompensando a la gente que está dando información, porque la gente que permite que a su lado hayan quíbaros, que entren motos cada rato, lleguen carros y lleguen personas extrañas de otros lados que no son del barrio, eso después se puede convertir en un polvorín, porque en una vendetta de esas pueden matar a cualquier vecino o las casas se devalorizan, alguna cosa pasa. Lo bueno es que la gente ya está denunciando. Saludos para mi amigo Olivardo Estupiñán, que está cumpliendo 60 años de vida. Gloria a Dios para él, para su esposa, para sus hijos. Saludos, la felicitación por tener un gran hombre, un pensionado de la electrificadora de Santander, todo un señor de respeto, admiración, de trabajo por las comunidades y todo lo que hace este gran amigo. Bendiciones para él y para toda su familia. También saludo motero a esta hora para Nayibe Vadillo Villalba, que está en la sintonía en el barrio Puerto Rico, detrás de la Universidad Industrial de Santander, y a su hijita que también nos está sintonizando. Un saludo motero para ellos. Ahora veamos cómo es que usted puede comprar en Químicos y Sabores los mejores productos. ¿Cuáles? Los productos para el hogar, para el aseo, para el aroma de su carro, pero ante todo los perfumes con los que usted huele delicioso. Pregúntele a su esposa cuál perfume es el que usa y sorpréndala, llegándole un buen regalo a un precio muy, pero muy económico. Lo mismo, o pregúntele a su esposo, a su hijo, a su novia, al novio, a quien quiera. La perfumería de Químicos y Sabores, está en la calle 33, con carrera 27, prácticamente junto al semáforo. Químicos y Sabores, la perfumería, llame al 632-3513 para que se lo lleven a domicilio. Seguimos. Acusan a este paramédico como conductor de la motoambulancia de Samu de ir borracho a exceso de velocidad y, mire, ¿qué es lo que dice? Escuchemos el video. ...un paramédico y haciendo estas maricadas. ¡Pues puto! Toca no perdonársela, así como a nosotros nos joven, que lo joven a ellos. A nosotros nos joven hasta con una tarjeta marina, marica. Nada tiene, se lo manda a la única. Tiene platica, vea. Samu, véala. Él es el dueño de la empresa, dice, ¿no? Allá están los dos. ...ya para que no los vieran. ...que pasaba ahí entonces, de que ese conductor de la motoambulancia, dicen que era el dueño, no sabemos, de todas maneras cometió un grave error y ahí se lo están cobrando. Bueno, que Dios quiera que hayan respondido y que no haya pasado a mayores. Seguimos en impacto. Seguimos con el Grupo Manejar, claro. ¿Por qué con el Grupo Manejar? Porque Manejar abrieron una nueva sede en Centro Abastos, un nuevo punto de atención donde usted puede conseguir los seguros obligatorios. ¿Dónde puede conseguir qué otras cosas? En seguros Manejar, el full amparo de vehículos, la escuela de conducción, la inmobiliaria, asesoría y asistencia jurídica. En los seguros generales, las pólizas enchequiales, los seguros de vida, la revisión técnico-mecánica 683-2500. Si usted también necesita que le hagan las gestorías de tránsito o el pago de impuestos que ya casi se va a vencer, o las matrículas o los traspasos de cuenta o el traslado de cuenta, los documentos de compraventa, vaya directamente a Seguros Manejar en cualquiera de las sedes en el área metropolitana. Seguimos. Saludamos a esta hora a todos los amigos que están conectados con impacto. Pero veamos qué fue lo que estos atracadores del banco hicieron. En el banco BBVA hicieron estos dos sujetos un atraco. Pásenme las fotos. Esto ocurrió en el barrio Volarquí, en la carrera 30, con calle 54, en donde este sujeto y en compañía de este otro ingresaron al banco y cometieron un taquillazo, se robaron la plata, estaban camuflados, llevaban gorra, el otro llevaba un casco puesto. Cuando salieron, simplemente colocaron una cadena en la puerta del banco con un candado para evitar que los denunciaran. Eso fue lo que dijo también el coronel Claude Cardona. Estoy buscando la nota para que la metamos de una vez, sobre este atraco que ocurrió sobre las 10 y 30 de la mañana en el sector de Cabecera, donde los dos sujetos estos atracaron y se fueron en una motocicleta de bajo cilindraje. A pesar de que los persiguieron, no se pudieron encontrar. ¿Qué dice? Por ahí está la nota donde dice el coronel Claude Cardona. ¿Qué dice este oficial de policía? ¿Qué dice el coronel Claude Cardona? 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 Bueno, infortunadamente se presenta un hurto a entidad financiera mediante la modalidad de taquillazo en una entidad financiera ubicada en Sotomayor. Este hecho sucede, dos sujetos ingresan rápidamente, no demoran más de dos minutos y medio dentro del banco. Al parecer con arma de juego, ya que los mismos testigos manifiestan que parecía de juguete el arma, pero que les dio temor de todas formas, cometen el hurto, salta rápidamente una persona de la tercera edad inclusive, salta dentro de la caja registradora donde están las cajeras y toma lo que se encuentra encima de sencillo. Así mismo informa el banco que está haciendo el arqueo de caja para poder determinar la cuantía. Manifiestan que no fue mucha la cantidad, teniendo en cuenta que ellos tienen un sistema en donde van descargando rápidamente las sumas de dinero de más de cinco millones de 20 pesos, y lo que tenían era sencillamente el sencillo encima de la caja. ¿Dónde está la seguridad? Bueno, eso fue lo que dijo el coronel Claude Cardona con respecto a ese taquillazo. No se sabe aún, no han determinado la cuantía de lo que se robaron. De todas maneras, es una cuestión peligrosa. ¿Por qué es que yo molesto mucho? ¿Y por qué le molesto a los policías para que cumplan con su deber? Porque los policías solamente están dedicados a pedir la cédula, los antecedentes, pero no están requisando. Con razón hay tantos ratas, atracadores. Y hay que mirar los vendedores de ambulantes, los que venden piña, los que venden tinto alrededor de los bancos, porque esos son los campaneros y además esos son o pueden ser las personas que estén informándole o guardándole las armas a los atracadores. Tengan mucho cuidado y que la policía retire a esos vendedores ambulantes en las puertas de los bancos prácticamente que están. Cuando usted quiera comer delicioso, yo voy a Carbonileña. Por lo menos el almuerzo en Carbonileña es con lomo de cerdo, media libra de lomo de cerdo, más arroz blanco, más sopa del día, patacones, ensalada, limonada de panela, con la mojarra, con la pechuga también, con las costillitas de cerdo y además también con la sobrebarriga asada al carbón, punta de ancauchata, también asados al carbón, no a la plancha en Carbonileña, por eso todo es más rico. Carbonileña en el Parque Turbay, los almuerzos espectaculares. Al mediodía, Carrera 27, calle 50, el Parque Turbay, o pídalos a domicilio, porque en Carbonileña tienen los domicilios. Cuando me pase esa imagen, por favor, pásenme la imagen de los domicilios también. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. En Sanquil encontraron muerta... Ah, no, perdón, vamos con esta información primero. Esa no es la 8. ¿Cómo fue que los comerciantes convocaron a una marcha en el centro de Bucaramanga? Ahora, esta marcha se va a realizar el próximo lunes, en donde los comerciantes, con estos, pero estemos listos, están, dice, con estas pancartas que van a mostrar que están violando los derechos. El lunes 6 de febrero, a las 10 de la mañana de la salida de la plaza de Mercado Central. Esta foto la tomamos de un pizarrón que tenían allá en un sitio de reunión, porque la concentración... Hay 10 mil personas que pueden perder los empleos en el centro de Bucaramanga. Y los alcaldes de Florida Blanca, de Piedecuesta y Girón, no se han pellizcado, porque muchas de las personas que tienen sus casas allá, que tienen sus viviendas en cada uno de esos municipios, tienen sus trabajos aquí y no van a poder pagarle. Entonces, los alcaldes tienen que defender a sus gobernados, porque definitivamente, y ojalá los alcaldes salgan, porque hay que manifestar de manera pacífica contra el pico y placa en el centro de Bucaramanga. Por eso se exige el derecho a la igualdad. Si usted es comerciante y está por fuera de ese rango, vaya. Si está por arriba de la carrera 19, porque luego van a ser por la carrera 19 hasta la Puerta del Sol y hasta la carrera 15. Entonces, hay que tener mucho cuidado y todo el mundo a salir a protestar, porque hoy son los del centro, mañana serán ustedes. Seguimos en impacto. Mi viejo sazón, hoy estuve almorzando muy rico. ¿Qué fue lo que almorcé hoy en el restaurante de mi viejo sazón? Yo almorcé bocachico frito, porque quería comer bocachico frito. Y me fui donde Andrés Falcón y su esposa Lady y mi hermosa Sara Valentina, en la carrera 22 con calle 49 en el Parque de la Concordia, frente al Parque de la Concordia, y ahí mismo comí ese espectacular. La pepitoria ni se diga, el cabrito espectacular. La carne uriada también, típico santandereano, mi viejo sazón. Llame a los domicilios, pídalos, que allá se los llevan gratis y es alrededor. 6, 85, 15, 88 o 3, 15, 4, 32, 6, 9, 4, 4. Seguimos. Impacto el defensor de los motociclistas. Vendedores ambulantes del centro están preocupados, porque con el artículo 140 del nuevo Código de Policía, a ellos les quita la mercancía, les van a sacar una multa y si lo vuelven a ver, los pueden volver a echar a la cárcel. Pero hay muchas personas que, como esta vela, no quieren salirse de las calles, no quieren entrar a un local. Y si no entran a un local, pues les van a dar bolillo y les van a quitar la mercancía, porque hay 80 locales comerciales en el Centro Comercial Fegali disponibles para reubicar a los ventas ambulantes del centro. Empieza a regir el Código de Policías, pero aún no saben los vendedores informales qué va a pasar con su futuro. Aprovecharon las cámaras de Oriente Noticias para mandar un mensaje al ingeniero Rodolfo Hernández. Para nosotros ha sido una gran persona el señor alcalde. Él vino aquí, yo me saludé con él, aquí en el parqueadero cuando estaba recién llegado. Yo me hablé con él. Yo estoy muy agradecida, porque hasta ahora él no nos ha molestado. Todo eso espero que nos deje, que nosotros nos organizamos bien, recogemos, hacemos el aseo y todo. Doña Socorro y muchos que trabajan en la informalidad se niegan a trasladarse a centros comerciales dados por la administración municipal. Nosotros en el Centro Comercial Fegali en este momento tenemos 80 locales desocupados, ya disponibles para que en el momento que la dirección del espacio público, el doctor Julián tome la decisión, los puede traer al centro comercial. Sin embargo, mientras se trabaja desde la alcaldía para dar solución a estos vendedores, estos siguen respaldando la labor del alcalde. Y a los 74 años que tengo, ¿quién me da trabajo, señorita? Dígalo. Ya estoy igual de acuerdo a los alcaldes. Este viaje comienza en el Hotel Ciudad Bonita, en la ciudad de los parques, Bucaramanga. Está situado en el centro de la ciudad, el mejor lugar de partida para poner en práctica todos sus planes. Cada detalle del Hotel Ciudad Bonita está pensado en la experiencia para nuestros visitantes. Aquí encontrará cómodas habitaciones, servicios VIP, un espectacular restaurante caribeño de calidad internacional y espacios de relajación con el mejor estilo que solo usted merece. Voy a acercarse al local de la Santanería de Casco en la carrera 18, número 48, 17, en el barrio La Concordia. Acá se nos instalamos de manera instantánea. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves, renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Hoy comenzó a cobrarse el IVA, hoy primero de febrero, en todas partes, en las motos, en todo, hasta en algunos productos de la canasta familiar, que el gobierno dijo que no iban a grabar, pero vea, les metieron a las toallas higiénicas, o ¿cómo se llaman? Bueno, las toallas higiénicas, como le dicen las mujeres, les metieron también un impuesto al consumo, increíble, a los pañales de los bebés, a muchas cosas. Este gobierno quiere financiar como sea, como sea la vagabundería, la corrupción. Y a nosotros, los colombianos, a pagar lo que ellos quieren hacer con nosotros. Entonces, de todas maneras, ya si usted va a hacer mercado mañana, le va a salir más caro todo. Pero en Centro Abastos, algunas cosas todavía están baratas. A la fecha, el Centro de Abastos de la ciudad de Bucaramanga se encuentra con buen abastecimiento de productos como frutas, verduras, hortalizas y tubérculos, resaltando tendencia a la baja que vienen presentando los cítricos. Especialmente el limón Tahití, limón común, la mandarina. Un ejemplo de esto, podemos tener limón Tahití de 200 pesos libras. Tenemos tubérculos, tenemos un muy buen abastecimiento de papa y se encuentra la papa en este momento en una muy buena oferta para los diferentes mercados. Está alrededor de 280 pesos libras, que es un valor muy asequible. Bucaramanga no ha sentido tan fuerte el alza de algunos productos básicos de la canasta familiar. Así lo afirma el coordinador operativo encargado de la Central de Abastos de la ciudad. Tomate Río Grande se ha presentado tendencia al alza, debido a que en esta época es normal que se reduzcan sus niveles de producción. En este momento tenemos canastilla alrededor de 65 mil pesos, canastilla de 25 kilogramos. Igualmente se han venido incrementando precios de la cebolla blanca, esto debido a reducción en niveles de producción en el altiplano condivoyacense. Hasta el momento no existe escasez de ningún producto y se espera que los cambios climáticos que puedan presentarse hasta la época de lluvias, donde se generan los altos índices de producción, logren mantenerse con precios estables. Bueno, eso fue lo que pasó, lo que encontraron hoy en Central Abastos, según nuestra compañera Karen de Oriente Noticias, del Canal TRO, que ahora es la directora Paola Romero, quien fue la directora de Noticias con el Mundo, es la directora de Noticias del Oriente Noticias, del Canal TRO. Saludos también para John León, para John López, también saludo para Álvaro Quique, Delgado Galvis y toda su familia que está sintonizándonos en este momento. Seguimos. Carbonileña, los asados son espectaculares. Colóquenme la dirección siempre, el matachito que lleva la moto. En los asados San Carbón hay punta de anca maduradas, hay chatas maduradas, hay lomo fino, hay lomo de cerdo, hay costillitas de cerdo picadas para dos personas, las alitas picantes, alitas barbecue, alitas caramelizadas son espectaculares. También hay pinchos de todo lo que usted quiera en Carbonileña. Si usted quiere, pídalos ya y las comidas rápidas de carbón a este domicilio, a los números de domicilio que usted tiene para Pie de Cuesta, para Girón, para Florida Blanca y para el Mutis. ¿Cuáles son? Son los siguientes. Pie de Cuesta, la 639-6284, en Girón, 618-38-71, en el Parque Turbay 695-99-42 o en el Mutis, usted puede pedir al 683-76-79. Las comidas rápidas al carbón te llegan volando porque está disponible en toda la sede de Pie de Cuesta, Girón, Turbay y el Mutis. Pueda prueba la carne al carbón y a esos domicilios. Seguimos el impacto. Según la sección del encambre que dirige Carlos Julio Castellanos en el Oriente Oro Noticias del Canal Trump, al alcalde de Florida Blanca en Tormantilla, los que perdieron el poder, igual que en Bucaramanga, le están que atacan por todos lados. Ahora hay unos que se hacen víctimas de la administración municipal y de los concejales que son amigos del alcalde. Qué tristeza, pero ahora los corruptos quieren hacer todo de las suyas y hay sujetos que no quieren dejar gobernar al alcalde y le quieren con demandas y todo. Menos mal que hay un buen abogado, Jaime Lombana, que está directamente defendiendo a unos concejales y defendiendo a la administración porque no es posible que unos señores a quienes no reúnen los requisitos o representan la corrupción que hayan querido hacerse elegir y después digan que no, que es que ellos son víctimas. Qué tristeza, ¿no? Un nido de corrupción a la altura de todos esos que día a día se vienen destapando en todo el país. La situación trató de suavizarse durante los dos cortos años de la alcaldía de Cano Roberto Ávila y en el comienzo de la nueva administración de Héctor Guillermo Mantilla, el actual mandatario, a quien han intentado ponerle desde el momento de su campaña todas las zancadillas posibles y le trataron de adjudicar infructuosamente todas las inhabilidades habidas y por haber. Aún así, Mantilla Rueda logró enfrentar con éxito el difícil proceso que hoy lo tiene al frente del municipio, venciendo a varones electorales como Horacio Serpa y otros congresistas que se ubicaron en la orilla opuesta respaldando la candidatura de Edgar Higinio Villabona. Y ahora, sus detractores, que no pudieron derrotarlo en las urnas, incluyendo a varios de sus copartidarios conservadores y que tuvieron que resignar por falta de argumentos, decidieron entonces dedicarse a atacar al Consejo al ver que su mayoría apoya la gestión del joven mandatario. Y en un proceder poco común en el ambiente político, optaron por descalificar a casi todos, o mejor, a los 19 corporados, con demandas y amenazas de ponerlos presos por petición del fiscal 20 especializado en delitos administrativos por presuntas irregularidades en la elección de Contralor, algo que desde un comienzo fue considerado absurdo. Estuvimos el domingo pasado en la elección del personero de José Escamilla, pendientes por las versiones que circularon en la noche del sábado sobre la posible detención de los concejales antes de que se produjera la audiencia del día siguiente, como parece que estaba planeado. Con lo que no contaban las llamadas víctimas del controvertido proceso de elección de Contralor que se han ido lanza en ristre contra los concejales, es que uno de los defensores, el conocido penalista Jaime Lombana, se había armado para demostrar que se había orquestado una campaña oscura que puso al descubierto una serie de irregularidades e inhabilidades que le daban un vuelco al proceso. El propio fiscal del caso, el doctor Peñalosa, le había expresado a uno de los concejales que si llegaran a escoger de la anterior terna mandada por el contrato anterior que está siendo cuestionado, cometerían un delito. Luego yo no entiendo cómo ahora el fiscal cambia de posición jurídica. Es más, yo como defensa estoy solicitando el testimonio de ese fiscal para que sea testigo de la defensa y demuestre claramente cómo una interpretación objetiva, transparente, llevaba a la conclusión de que no podían escoger de esa terna sino que tenían que iniciar un nuevo proceso. Y me parece que la Fiscalía General tiene que reevaluar esta situación. Yo solicitaría buscar una fiscalía imparcial, sin interés en este tema, despolitizada de este asunto, sin ningún tipo de sesgo, ni matiz político, ni influencias de senadores fuera de Santander, como parece ser que hay la mano de senadores que tienen intereses en la votación de Florida Blanca, senadores foráneos, llamémoslo así, que no son de nuestra tierra. En medio de esta situación, el fiscal 20, Germán Peñalosa Bueno, quedó aprisionado entre las cuerdas y tuvo que optar por el aplazamiento de la audiencia al quedar sobre el tapete hechos que lo comprometen, como el caso de su hermana Elsa Peñalosa, quien fue asesora del exalcalde Jaime Ulloa y que junto con él terminó privada de la libertad por el caso del lote de Bellavista de ingrata recordación entre los orientes. Eso es lo que dice nuestro amigo Carlos Julio Casellanos de Oriente Noticias del canal Trozo sobre este tema, oro noticias, perdón, no Oriente, oro noticias de la noche. Seguimos. La perfumería de químicos y sabores del ingeniero Luis Aurelio Prada es donde usted puede conseguir expertos en que le hagan lo que usted necesita. ¿Qué es lo que necesita? Pues que no lo engañen, que no le vayan a vender un perfume chimbo, una cosa que no huela, sino que usted quede oliendo a formol, que quede oliendo por lo menos a como si le hubieran sacado de urgencias, a puro alcohol, no, sino que quede oliendo a como usted lo merece. Entonces vaya a la perfumería de químicos y sabores calle 33 junto al semáforo de la 27. También si quiere comprar los aromatizantes para el carro, para la vivienda, cómprelos en la perfumería de químicos y sabores. También en químicos y sabores hay insumos para el hogar y para la industria de alimentos. Seguimos. Bueno, veamos ahora lo que tiene que ver con... Ay, carajo, si me estoy más perdido. Con lo que hizo la señora directora del Inderbú, en donde tuvimos una muy buena atención los periodistas que también hacemos los temas deportivos. Y en el caso mío le pregunté a la directora del Inderbú cuándo se va a construir un motódromo, por qué no se construye y si está contemplado dentro del plan de desarrollo. Esta fue mi intervención a favor de los amigos de la Liga Santanderiana de Motociclismo, de los clubes deportivos de motos, y la respuesta de la señora directora del Inderbú. Señora directora, en Bucaramanga hemos visto que últimamente los jueves hay pandillas de motos, pero esas pandillas de motos es de muchachitos, la mayoría de las veces, que están recién graduados de bachillerato y le piden al papá una moto para trabajar y el papá le da la plata para que la pague, le da la primera cuota y el resto que se le busca. Y resulta que esos muchachitos están saliendo a hacer piques ilegales, porque en Bucaramanga no existe, a pesar de tantas muertes, de tantas infracciones, un escenario deportivo que debe ser jalonado primero por la Academia Bucaramanga y ojalá en concurso con la gobernación de Santander y de Santander. Se gestione un terreno para construir un motódromo. Bucaramanga es epicentro por la cercanía y por la estrategia de frontera para que aquí se desarrollen ese tipo de deportes y que de verdad le traigan réditos a la ciudad, no solamente a la ocupación hotelera, sino para la parte económica. Un evento de motos genera más o menos unos 500 motociclistas que consumen gasolina, que consumen hoteles, que consumen restaurantes, que consumen servicios del sector automotriz. Pero adolecemos de eso. En su gestión o en el proyecto que ustedes tienen y en el plan de desarrollo, tienen contemplado construir algo así para que los muchachos no se sigan matando en las calles, no sigan habiendo accidentes, no sigan haciendo piques ilegales y no sigan haciendo tampoco maniobras peligrosas porque no hay un escenario deportivo para eso. Que esté en nuestro plan de desarrollo no está concebido de pronto ese escenario. Pero en días pasados estuvimos hablando, no sé si conocen a Montajota, que fue presidente de la Liga de Motociclismo. No, 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 no. No, pero qué digo, ya él no es de motociclismo, pero él sí está buscando con otros de motos, es importante buscar un terreno, eso me contaba él, y estamos realizando, de todas maneras, nosotros tenemos que presentar proyectos para el Condeportes Nacional, ahorita hay mucho, hay dinero en regalías, tenemos en la hacienda. Entonces, todos estos proyectos valen la pena, si ustedes tienen buenos estos proyectos, ayúdennos a hacer llegar al Intermún y nosotros lo presentamos al Condeportes, nunca le vamos a quitar su autoría de que ustedes fueron los que lo hicieron, pero necesitamos proyectos porque Bogotá tiene plata, como le digo, en regalías hay plata, lo que pasa es que no sabemos presentar proyectos buenos, pero eso es ideal porque estamos trabajando en lo social y eso es importantísimo para poder ayudar a estos jóvenes de que no se maten en las calles y poderles buscar un escenario importante. Me gustaría que si nos colabora y buscamos eso con Bogotá y un terreno aquí en Bucaramanga, y si miramos un terreno hablamos con la alcaldía para poder hacer eso no genera ni mucho dinero. Con respecto a los colegas, hay una interpelación, doctora, aquí se desarrollan las carreras de, las válidas de motovelocidad y siempre se había tenido contado con el circuito del estadio. ¿Se va a gestionar o se va a adecuar o de alguna manera mientras se llegan esos proyectos que usted dice y esa plata para que aquí se le permita a la Liga Santanderiana de Motociclismo realizar algún tipo de evento en este circuito? Sí, claro. La Liga tiene que pasar ese dato al Inder Santander porque el Inder Santander es el que utiliza estos escenarios. Los alrededores del Inder son en este momento la jornación, los terrenos. Y el Inder, yo sé que Carlos está como muy abierto también al deporte, entonces busquen lo que yo sé que él no quiere hacer. Eso no depende de nosotros. Pero la Liga, primero la Liga, son más directas del Inder. Y el Inder Santander, como le digo, Carlos, sé que Juan también quiere hacer mucho deporte. Entonces, busquen lo que yo sé que les puede ayudar a generar por ahora cómo pueden hacer las válidas aquí como lo hacían antes. Sí, señor. Bueno, eso fue lo que respondió la señora directora del Inder Boom a la pregunta de que si se podrían volver a hacer las válidas en el circuito del estadio Alfonso López. Y por esa razón, pues, esperamos que el señor Jerry, Jerry Díaz, de la Presidenta de la Liga Santanderiana de Motociclismo, pues, sobre ese tema también hablemos con la directora del Inder Boom. Seguimos en impacto. Granero Oriental es donde usted puede ir a comprar los útiles escolares. Pero no, esa no es. Eso no es lo que… no vamos con la mención comercial. Vamos con un video que tenemos allí sobre dónde es que usted puede encontrar los útiles escolares. Creo que está en la continuidad. ¡Ay, bendito Dios! Bueno, veamos entonces la siguiente nota mejor. ¿Cómo en San Gil encontraron muerta a una abuela que hacía 10 o 15 días había fallecido al entrar al baño de su casa? La encontraron en estado de descomposición. Hasta una vivienda en el sector El Vergel de San Gil, exactamente sobre la calle 21, entre carreras novena y décima, llegan unidades del Cuerpo de Bomberos y miembros de la Policía Nacional, alertados por la ciudadanía debido a fuertes olores provenientes desde el interior de una residencia vecina. Luego de poder acceder al inmueble, las autoridades y organismos de socorro evidencian lo que ya se temía. Una persona había fallecido dentro de la casa. Al ingresar a la vivienda, se encuentra con una mujer fallecida en la entrada a un baño de la residencia. Duró aproximadamente ocho días en la residencia sin que se lograra detectar que había fallecido. No hay señales de violencia. La señora, según manifestaron sus familiares, sufría detención arterial y se prevé o se tiene el precepto de que esta anomalía en su salud es la que le haya causado la muerte. El personal de la SIGIN de la Policía realizó los actos urgentes del levantamiento del cadáver de doña María Uribe, de 73 años de edad. Mientras tanto, se adelantan las diferentes diligencias peritales para esclarecer las causas exactas del fallecimiento. Bueno, eso fue lo que pasó en San Gil. Y en Girón, qué bueno que la gente va a salir mañana a protestar. Me gusta eso, porque mañana la gente tiene que manifestarse en contra de un proyecto que hay en la alcaldía de Girón, de un proyecto no, de unos recibos de cobro de impuesto predial que le están llegando a las personas. Mañana jueves 2 de febrero, a las 3 de la tarde, todo mundo debe estar en el parque principal, llevar la copia, la fotocopia del recibo predial y una vela, porque hay que demostrarle al alcalde de Girón que la gente está inconforme, porque no es posible que una casa en Girón que antes pagaba 430 mil pesos de impuesto predial, de una vez le cobren más del doble, le cobren millón 200 mil pesos, han llegado recibos por eso, y en Girón no es de ricos. Y resulta que en Girón llegaron algunas personas a hacer el avalúo catastral, vieron que en una casa, en un barrio había una casa de tres pisos, dicen, bueno, que tenía un local comercial además, bueno, esta casa vale tanto, ellos la atazaban de una vez. Y entonces resulta que las casas de alrededor decían, no, esa vale también, vale lo mismo que esta casa de tres pisos, un rancho, imagínense, pagando lo mismo, por esa razón los jironenses deben salir a protestar, porque eso es al capricho. Yo sé que el alcalde, Yonavir Ramírez, y la secretaria de Hacienda no tienen la culpa, o la tesorera, pero lo que pasa es que ellos no pueden alcahuetear a un anterior consejo y a un alcalde anterior como vasito de agua que aprobó ese impuesto. Ni siquiera los concejales actuales tienen la culpa, porque muchos de ellos sí repitieron, pero los otros no. Lo cierto es que aprobaron un impuesto que es leonino, un impuesto que no deben cobrar, porque es demasiado alto. Está bien que a usted le suban 100 mil o 50 mil pesos, pero que le suban de 1 a 200 mil, por eso mire la ficha nuevamente. Mañana van a salir a protestar. Es mentira de que el código de policía lo sanciona, usted sí sale a la protesta. No. Tiene que informarse a la policía y ya se le informó que la gente va a estar mañana en la plaza principal de Girón, en el parque principal, frente a la alcaldía, haciéndole un plantón, quemando los recibos del impuesto predial y demostrándole al alcalde que no puede abusar y meterle la mano al bolsillo a la gente. Que la señora secretaria de Hacienda no desinforme tampoco. La gente está cansada de que la secretaria de Hacienda diga que socializó el tema. Cuando socializó, pero después de que se iban a hacer las protestas, pero antes de que mandaran los recibos de impuesto predial, los recibos de cobro, ahí sí no socializó para decirle a la gente por qué y cuáles eran los recursos que debía presentar la gente. Ahora que la gente va a protestar, ahora sí. No señora secretaria, la gente tiene derecho a la protesta y no es cierto como le están haciendo querer ver algunas personas que el código de policía va a echar a la cárcel a los que salgan a protestar. No, porque la Constitución Nacional está por encima de cualquier código de policía. Es un derecho fundamental, el derecho a la protesta y los policías tampoco van a ser tan bobos de violar la Constitución y retener a cualquier persona. Así es de que no le vayan a creer a la gente tan pendeja porque tampoco somos tan caídos del zarzo. La Constitución Nacional es la ley de leyes y está por encima de cualquier código de policía. Una pausa y ya regresamos con ustedes en Impacto Defensor de la Familia del Transporte. De lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute, cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón Super Martes y Jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la Iglesia la Consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-9942 695-3756 683-76-79 691-3317 Ford Plus Chipichape y Santanderiana de cascos somos fabricantes e importadores directos en nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta cascos guantes chaquetas recuestos y accesorios de las mejores marcas por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia la esquina de los cascos en Bucaramanga Ford Plus Este viaje comienza en el Hotel Ciudad Bonita en la Ciudad de los Parques Bucaramanga está situado en el centro de la ciudad el mejor lugar de partida para poner en práctica todos sus planes cada detalle del Hotel Ciudad Bonita está pensado en la experiencia para nuestros visitantes aquí encontrará cómodas habitaciones servicios VIP un espectacular restaurante caribeño de calidad internacional y espacios de relajación con el mejor estilo que solo usted merece ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar Tía de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado en esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares comprando al coromayor y al detal en papelerías granero oriental y papelerías el twist donde podrás encontrar más de 3 mil referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga 4 Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 4 Plus seguimos en impacto ahora si están asustados los directivos del acueducto los del sindicato del acueducto y yo le entiendo al señor como se llama el presidente del sindicato porque él tiene que manifestarse pero yo creo que no debería defender posiciones politiqueras el acueducto casi que lo liquidan por culpa de unos gerentes por culpa de unos concejales de unos alcaldes de unos políticos que metieron cuotas políticas a diestra y siniestra en perjuicio de los trabajadores metieron gente ganándose 25 30 millones de pesos y no hacían un carajo por ejemplo ¿para qué nombran un gerente comercial en el acueducto? pues para que venda agua ¿y necesitan que vendan agua? si es una necesidad antes yo tengo que pagar y pedirle el favor de que me conecten el agua entonces no necesita mercadear y un gerente para que se gane 25 millones de pesos por eso por tanto abuso por tanta politiquería por tanto funcionario por tanta corrupción es que el acueducto iba a subir las tarifas del agua a todos hasta los pobres nos iba a subir gracias a Dios llegó el alcalde Rodolfo y empezó a negociar y sacar gente pero ahora el señor Ovalle dice que no que es que está preocupado no no se preocupe el alcalde sabe lo que hace y es por el favor de la ciudad directivos sindicales aseguran que un mal manejo se está dando al tema laboral del acueducto de Bucaramanga en las últimas horas despidieron tres funcionarios que le representará a la empresa una indemnización de mil millones de pesos aproximadamente los echaron sin justa causa los indemnizaron por ejemplo la abogada la doctora Liliaide Velasco por indemnización tienen que darle 530 millones pero el cuestionamiento va mucho más allá asegura el directivo sindical que el año pasado el alcalde presionó a los empleados para que se despojaran de 8 mil millones de pesos en beneficios salariales pero contradictoriamente hoy paga una indemnización por mil millones de pesos eso es lo que no tiene presentación de que una cosa dicen por un lado y otra cosa es lo que están haciendo entonces toda esta situación es lo que nos tiene preocupados sindicalistas denuncian que han contratado a una abogada para despedir empleados y la asignación salarial fue de 12 millones de pesos y una abogada que contrataron el señor Carlos Alberto la junta directiva en la empresa que la llevaron con 4 millones hoy ya la pasaron a ganar 12 millones de pesos no tiene presentación de cual ahorro hablamos pagamos también al ingeniero Felipe 370 millones de pesos para una revisión del embalse cuando el embalse ya está lleno ahí no se puede revisar nada ni se va a encontrar nada voceros sindicales hacen un llamado a los bumangueses para que rechacen las medidas laborales y una posible venta del acueducto pues ya es hora de que definitivamente le paren la caña muchos torcidos que hicieron la acueductora muchos están asustados y siguen sacando gerente porque es más barato pagarle una indemnización de 500 de 300 de 200 millones de pesos y no tener unos cargos que de por vida se van a gastar miles de millones de pesos pagándole el solo sueldo entonces es más barato pagarles para que se vayan y no mantenerlos ahí como zángano chupando y que a nosotros más adelante nos vayan a subir las tarifas de agua así no debe ser seguimos mujeres hay que esperar el tiempo de Dios hay muchas niñitas que tienen 13 14 años y les da por curiosear con las cosas del sexo y lo triste es que hacen el amor con ñeritos que no tienen ni siquiera a donde caerse muertos que tienen que pedirle plata a la mamá siquiera para ir a la tienda a comprarse un caramelo o un buñuelo o una gaseosa ni tienen ni siquiera para un bus para un transporte de bus ni siquiera tienen para una caja de condones y ñeritas que se meten con ñeritos mujeres que no esperan el tiempo de Dios que no se guardan para que Dios les dé un buen esposo les dé un buen hogar y sean mujeres valiosas ante los ojos de Dios porque si siguen como están muchas niñas que están haciendo lo de tomarse hacer el amor y tomarse la pastillita del día después resulta que está provocando algún tipo de cáncer y algún tipo de daño en los riñones a múltiples efectos secundarios como insuficiencia renal se exponen cientos de mujeres que utilizan la pastilla del día después como método anticonceptivo habitual produce una cantidad de difusión ovárica difusiones menstruales y de pronto encuentran las pacientes embarazadas que ni siquiera saben en qué ciclo están ni de quién es el hijo puede haber daño renal y daño vascular por la dosis tan alta en Colombia la venta libre de la píldora del día después sigue despertando controversias debido a su mal uso pero el problema es más comercial los droguistas venden porque tienen que vender entonces lo primero que se les ocurre lo primero es que quedan lo que venden o lo que les ofrecen a veces dádivas los laboratorios por vender estos productos se recomienda y en estas charlas estamos llevando a que los adolescentes consulten a su consejería en planificación familiar que utilicen las IPS para que hagan consejería en planificación y se les indique el método adecuado recuerde que la pastilla del día después es un método de control de natalidad para ser usado ocasionalmente eso es lo que dicen los expertos por eso mujeres niñas hay que cuidarse hay que cuidarse bastante y esperar el tiempo de Dios que el tiempo de Dios es perfecto si usted se viste mostrando carne pues que va a conseguir un carnicero un tipo que se coma la carne y listo se va y usted queda vuelta a nada no es que un hijo no sea una bendición sino que un hijo en tiempo que no es el correcto un hijo es un problema sobre todo para una niña para una mujer que está comenzando la vida porque le impide salir a trabajar salir a estudiar le impide buscar una pareja aunque son muchas mujeres que a veces van las que han conseguido esposo pero como dicen vaca parida no quiere el hombre no quiere el toro entonces hay que tener cuidado con eso esperar el tiempo de Dios seguimos veamos ahora como en Santander hay 8 mil kilómetros de vías secundarias de vías que van a los pueblos vías terciarias que van a las veredas pero están en muy mal estado ¿por qué? porque el gobernador de Santander y los diferentes gobernadores que han habido no le paran bolas a los campesinos les interesa solo en tiempo de elecciones o cuando se avecina las elecciones a congreso para que le elijan a sus amigos senadores o hacer los contratos los torcidos con los políticos pero ahora que el presidente Santos dijo que iba a liberar recursos que tenía de regalías que entonces lo destinaría para la vía terciaria y ahora sí hay plata plata para pagar favores políticos será gobernador Didier tan solo dos kilómetros de vías terciarias en Santander son transitables aseguró el gobierno departamental en esta región existen 8 mil kilómetros de vías terciarias que comunican a las veredas con los cascos urbanos de los municipios cerca de 8 mil kilómetros de vías terciarias tiene nuestro departamento de Santander que en su gran mayoría son responsabilidad de los municipios pero que realmente y siendo consciente los municipios no tienen un peso para poder ayudar a mantener esta red el gobierno de Santander considera que en el próximo mes podría quedar lista la liberación de los recursos por regalías que anunció el presidente Juan Manuel Santos para mantenimiento de estas vías esa es una muy buena noticia para Santander pero excelente noticia igualmente para los municipios de nuestro departamento y sobre todo para el sector rural el departamento ha venido trabajando muy de la mano con los alcaldes en ese apoyo importantísimo que requiere la red terciaria de nuestro departamento casi la totalidad de las vías veredales en los 87 municipios de Santander están en mal estado lo que dificulta la salida de los productos agrícolas a los mercados muy pocas es decir de los cerca de 8 mil kilómetros hoy creería yo que no hay 20 kilómetros hechos en Placabuellas que es lo que más o menos se está utilizando para el sector rural no tenemos ni el 3% de la malla vial terciaria pavimentada bueno eso es lo que dijo de todas maneras el secretario de infraestructura decía cómo se le abrieron los ojitos plata 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 Dios mío bueno ¿qué dijo el presidente Santos sobre eso? mejor no lo pongamos miren los heridos que hubo en el accidente de la puerta del sol ¿qué pasó con ese accidente? pues que un peatón irresponsable no utilizó el puente que estaba ahí se metió por el carril de Metrolínea a atravesar la vía y cuando iba por el otro carril por el que pueden transitar un motociclista no se percató del peatón que se tiró intempestivamente y el motociclista resultó seriamente perjudicado por un peatón irresponsable que no fue capaz de caminar unos poquitos metros hasta el puente peatonal para evitar que lo atropellaran por querer ahorrarse dos o tres minutos perdió o va a perder por lo menos unos seis meses incapacitado y tienen que pagarle a ese motociclista el daño que le causó que fue también lo que dijo el gobernador de Santander y lo que dijeron los comerciantes de la carne porque se se van de los 84 mataderos que tiene Santander por lo menos van a cerrar 60 dado que no cumple con las condiciones altimitarias lo que va a hacer que la carne se ponga más cara legales que existen en Santander puede generar un aumento en el precio de la carne hasta en un 20% esto es un problema muy complejo y en algunas regiones por su lejanía se va a incrementar más por lo menos en lo que se refiere a San Vicente Chucurí que es de donde yo procedo yo creo que se estará incrementando en dos mil tres mil pesos la libra de carne y esto hace que por supuesto la preocupación aumente ¿por qué? porque lamentablemente vamos a ver a la gente matando en la clandestinidad porque muchas personas viven del negocio de vender la carne el INVIMA le exigió a los mataderos legales de Santander ajustarse a las nuevas tecnologías y normas de sacrificio bovino solo uno cumple con esta normatividad la orden a partir de agosto del 2016 es que se cierren las plantas de sacrificio de ganado bovino en todo el departamento y vemos como se viene cerrando de manera paulatina en cada uno de los municipios más de 60 municipios con orden de cierre pero los centros de sacrificio de ganado pero bueno lo cierto es que si cierran esos mataderos que medio están cumpliendo la norma entonces vienen los mataderos que botan todo en papelería oriental y papelería el tuiz y granero oriental y todas las direcciones que ahora Nicol le va a colocar se ve como diariamente mira este video como diariamente todos los días hasta las 6, 7 de la noche hay padres de familia que están comprando aquí están todos los funcionarios empleados de la papelería el tuiz de la sede de la carrera 15, 16 con calle 33 al lado de la plaza de mercado con niños y niñas que siguen comprando los mejores cuadernos los que a ellos les gustan allí le ponen a escoger los de las tiras cómicas los de los superhéroes padres de familia con preocupación por la plata que le cuestan pero los niños felices porque están viendo los de la liga premier los útiles escolares las témperas los marcadores los lápices los colores las plastilinas todo y mire esto de la guerra de las galaxias y toda esa cuestión lo que a los niños les gusta todos los cuadernos los pueden encontrar en papelería el tuiz granero oriental todos los funcionarios todos los empleados están allí mañana hablamos más de este tema saludo motero para todos y que tengan una feliz noche muchas bendiciones aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de la familia